Y dime que, que es lo que hice en mi viaje, hay nuevamente para hacerte cambiar Y dime que, que es lo que piensas de mi, yo solo quiero venir a hacerte feliz Yo quiero caminar por siempre las dos, bajo la luz de las estrellas mi amor Esa tira mi más grande inspiración, eres la flor que llevo en todo mi corazón Quiero que sepas que siempre estaré contigo, malos momentos pasarán siempre al olvido Tu sabes bien que son tuyos, me suspiro, si me haces falta como el aire que respiro Barreras obstáculos, tratarán de detener, nuestro rumbo hace carito que ya tiende a crecer Mucha la gente que nos quiere ver caer, pero con amor vamos a encender Falla, de la pasión, echando el sol en mi canción, no fui madre y madre y corre, loba loba lo Falla, de la pasión, echando el sol en mi canción, no fui madre y madre y corre, loba loba lo Tú y yo formaremos uno solo, si es así olvidemos el abandono Tú mujer eres lo que yo esperaba, junto a ti la paso yo la encontraba Y dime qué, qué es lo que hice en mi viaje, hay nuevamente para hacerte cambiar Y dime qué, qué es lo que piensas de mí, yo solo quiero venir a hacerte feliz Yo quiero caminar por siempre las dos, bajo la luz de las estrellas mi amor Esa tira es mi más grande inspiración, eres la flor que llevo en todo mi corazón Lo va, lo va, lo va, lo va, lo va guial, un sentimiento que no paro de expresar Aunque me tumbes no me podrán alejar, no mi reina fue forever en la nube de Gita Y no te sientas mal mujer, en todo momento yo te quiero comprender Lo más importante es sentirse bien, quiero estar contigo a acariciar tu piel Woman Rats es una colección, mira, digital, satelital, tu perfume es como una frecuencia Ammonía cada día, alimenta mi alegría, mujer bella, bendición, te dedico mi canción Y dime qué, qué es lo que hice Miguel, nuevamente para hacerte cambiar Y dime qué, qué es lo que piensas de mí, yo solo quiero venir a hacerte feliz Es una colección, mira, digital, satelital, tu perfume es como una frecuencia radial Harmonía cada día, alimenta mi alegría, mujer bella, bendición, te dedico mi canción Best man, yes, best man, yes, best man You know, you know, you know, you know, you know Yes, man And you know, you know, you know You know, you know, you know Alineumi cada día, alimenta mi alegría, delegation Shortmentsро turtle